Ver oír el fracaso iluminado nos habla precisamente de unas dimensiones de los sentidos totalmente desconocidas, donde la sinestesia del mundo somos capaces de captarla porque nuestro cuerpo está en todo, y luego por otra parte ese tema del fracaso iluminado. El trabajo de Cecilia desde los años 60 hasta la actualidad ha sido un trabajo ninguneado, de paoperado por una serie de fuerzas de poder que nunca han estado de acuerdo con lo que ella hacía. No solo se trata de iluminar ese fracaso y llevarlo a otro lugar y darle todo el poder que ha tenido desde el principio, sino de lo que se trata es de incorporarla a esa tradición nueva, a esa historia del arte mucho más abierta, mucho más inclusiva. Cecilia nos diría que es una historia del arte en la que no le interesa estar, que ella prefiere estar fuera de la historia, pero es verdad que lo que nos interesa es ese trabajo en común en el que esa historia nueva puede ser construida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.